de políticas sociales del gobierno, aseguró que de este monto ya se han descartado 600.000 solicitudes por distintas causas. Ya se han descartado 600.000 por distintas causas, están activos en el TSS, han aplicado a fase y ya reciben directamente el beneficio o son miembro de un hogar que ya está beneficiado, dijo Margarita Sedeño de Fernández. Asimismo, explicó que ese proceso de depuración se está realizando o se estará realizando con todos los listados y aplicaciones que han recibido para ser incluidos dentro de las 70.000 personas que anunció la semana pasada para ingresarlas al programa. ¿Consideran ustedes que el gobierno está garantizando los alimentos a familiares de escasos recursos? Esa es la pregunta que hacemos de este tema, de este comentario. Bueno. Adelante, adelante. Vamos a ver, Francia, adelante. Mira, amado. De estos millones de personas solicitando todo este tema. Yo dije hace unos días o ayer que esta crisis ha develado una foto estática de la realidad, de la verdad. O sea, hacía tiempo que no había nadie de decir foto estática. Siempre la gente dice fotocopia. Pero ese es el nombre correcto. Una foto estática de lo que es la realidad de nuestro país y que por años se nos ha estado vendiendo en el sistema de mediocracia que tenemos, que es un estado que se comporta influenciando a través de los medios de comunicación pagados. Y no solamente a nosotros, República Dominicana, pero me llegó a la memoria que en los discursos de rendición de cuentas, yo no sé cuánto, cuánto, un millón y medio de dominicanos han salido. Pero si tenemos ya incluido un millón seiscientos mil personas que han calificado y que están recibiendo los beneficios del gobierno, ¿cómo es posible que haya todavía un millón y tanto en espera para ser incluido producto de la crisis? Eso es lo que a mí me ahora me ha confundido cuando ya teníamos la 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 cifra lagüeña que en cada rendición de cuentas se ha sacado de a un millón. Yo esperaba estar por lo menos en el último millón y medio salido de esa cuenta. Pero la realidad es otra y esto ha develado y devela lo que está viviendo el pueblo dominicano. Ahora, yo he defendido y he dicho que con la voluntad e intención que se inició este proceso de ayudar, creo que se estaba cumpliendo. Pero ustedes pueden ver que de distintos sectores nos envían diariamente que no han recibido ayuda. O otros llaman al programa o mandan un mensaje de que no le están dando el beneficio aún con las cédulas. Pero eso no resulta provechoso y halagüeño que gente que está necesitando se le esté tomando en cuenta. Pero a mí me gustaría que me expliquen la cifra de millones y medio que cada vez que el presidente habló o hablaba en sus rendiciones de cuentas, que íbamos por quizás tres millones y pico o más. Hoy andemos por la misma cifra con una tarjeta de solidaridad. Es lo único que quiero que me expliquen. Bueno, gracias, Francis. Yerian, cuéntenos. ¿Qué te opinas de este asunto? A raíz de todo esto, pues yo le voy a decir como la mujer aquella. No puedo vivir contigo porque me matas, pero no puedo vivir sin ti porque me muero. Es decir, palo si boga y palo si no boga. Yo comparto, contrario a algunos compañeros, sí comparto la teoría de Amado José Rosa cuando dice que mucha gente son exagerados, que dicen ah, porque no vinieron a mi casa a traerme la funda, no pasaron por mi sector. Y aquí hemos visto como si se han hecho grandes operativos, no solamente el gobierno, sino otras también instituciones que han hecho grandes operativos por diferentes sectores llevando ayuda. Lo que pasa es que el dominicano tiene un complejo del que le den. Lamentablemente y todo el mundo quiere unos a un nivel más alto, otros a un nivel más bajo. Yo entiendo que se ha hecho una buena una buena labor. Por favor, basta con ir a los supermercados, basta con ir a los comercios para ver los días de cuando hay el, ¿cómo se dice esto? El canje, ¿verdad? Que depositan el dinero para que vean las largas filas que se hacen de manera exclusiva para la gente que usa tarjeta Solidaridad y aquello que fueron incluidos en el plan Quédate en Casa. Se hacen incluso dos filas porque esa fila es enorme. La de la de la de solidaridad y la gente sí está recibiendo la ayuda. Naturalmente siempre van siempre va a aparecer alguien que se queje. Naturalmente siempre va a aparecer alguien que se le perdió su tarjeta Solidaridad porque no la cuidó y ahora tiene el juego trancado, como se dice. Pero también va a aparecer alguien que empeñó su tarjeta Solidaridad y que hoy está diciendo que se le perdió. No, es natural. Sabemos que muchísima gente le empeña, lamentablemente. Y si vemos que desde el gobierno se ha dirigido una campaña importante, no solamente con ese programa, sino también con el programa FASE, que muchas empresas no han incluido a sus empleados porque no estaban cumpliendo con los reglamentos, no estaban cumpliendo con la ley. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Hay mucha gente, muchas empresas que no incluyeron a sus empleados dentro del programa FASE para ser auxiliados por el propio gobierno porque no estaban cumpliendo con la ley y entonces, lamentablemente, no calificaban para eso. Y entonces yo creo que la gestión que se ha hecho desde las ayudas sociales ha sido buena. Naturalmente nunca se va a llegar a todo el mundo, lamentablemente. Pero yo la considero bastante buena la gestión. Bien, gracias, Jean. Carolina. La pregunta sobre el tema es, ¿considera usted que el gobierno está garantizando, o sea, como que si se está garantizando los alimentos a las familias de escasos recursos? No podría decir que en el 100% de la palabra sea así porque nosotros estamos en los medios, solo hablan con la gente y es increíble. No vengan a mí a decir que todo el que escribió aquí está hablando mentira o que el camión no llegó o que porque a su casa no fueron, ya no están andando en ese sector. A nosotros nos han escrito de muchos, muchos, muchos sectores de San Francisco de Macorís preguntando qué es lo que está pasando con el plan social de la presidencia y las raciones alimentarias que distribuyen. Y de hecho, ayer le hacíamos el llamado a los encargados acá que alguno de ustedes comentaba quiénes eran que lo estaban conformando, que siquiera directamente el plan, sino candidatos o personas que buscan aprovechar el momento político que se vive independientemente del COVID para estar cercano a la gente, cosa que se supone que no debe de ser. Pero mira, déjame hacerte un paréntesis, Carolina, breve. Fíjate que todo el que nos ha estado escribiendo diciendo que no han pasado por su sector. No se incluye él. A mí no, porque yo no, sino por aquí yo no lo he visto. A mí eso me huele a chisme. Adelante. Chequea los mensajes. Llama la atención que llamen y que estén diciendo cuando uno ha visto que han estado haciendo un esfuerzo. Claro. Adelante, Carolina. Entonces, o sea, todas esas personas que no se escriben, independientemente de si es chisme o no, yo supongo que 15 o 20 gente que lo podemos buscar en los chats son los que no han escrito de diferentes sectores de San Francisco. Podrá haber uno o dos de chisme. Sí, sí. Y hay otros que dicen que no lo necesitan. No es por mí, dicen ellos, de sectores como los más en los sectores, por ejemplo, el capacito de acá de San Francisco que no son variadas propiamente como la parte alta, Vista al Valle. Ellos dicen, pero por aquí la gente también necesita, dicen ellos, porque creen que están en el capacito y en una casa alquilada que no se ve tan deteriorada. Pues sí tienen necesidades. Y dicen, por aquí no ha pasado nadie. O sea, independientemente de eso, hay muchas comunidades de San Francisco de Macorís que están denunciando que no le está llegando el plan. Y no se trata de una crítica, sino de buscar que esto llegue y posiblemente por un asunto tal vez de rapidez o de situaciones o conflictos internos que se dan dentro de las instituciones o intereses políticos o de principalía de figuras y todo lo demás que conocemos que se da. Tal vez no esté llegando de la manera adecuada, pero cierro diciendo que hay muchos, muchos sectores denunciando. Estamos hablando de algunos 15 que lo podemos buscar en los bancos. Ya están los números de esa gente. Esto es fácil de resolver e investigar. Que no han pasado por allá. Bien, gracias Carolina. Fulvio. Bueno, amado. Y lo demás. Mi comentario está de más. A la persona que escriban al WhatsApp, a la persona que digan si por su sector le llegó alimentos del plan social. la rendición de cuentas que da Margarita, la vicepresidenta, tenemos que acostumbrarnos y los funcionarios también tienen que acostumbrarse a dar rendición de cuentas. El plan solidaridad está plagado también de sesgos que se dan dentro de lo que es la corrupción. y cuando llega el momento de evidenciar para llegar a la persona directamente se ven muchas sorpresas. Y también el plan Quédate en Casa no es exento en esto porque fue un plan elaborado rápidamente también por este proceso en que vivimos de pandemia. y ella ponía el ejemplo de personas que ganando 26 mil pesos estaban incluidas en el plan Quédate en Casa o querían que lo incluyeran en el plan Quédate en Casa. Y el caso de las entregas del plan social per se con la experiencia que yo tengo lo más difícil es dar eso es terrible eso lleva una logística y eso lleva una seriedad enorme porque usted tiene los políticos que quieren darlo ellos usted tiene los oportunistas que quieren darlo ellos usted tiene los corruptos que se lo quieren robar. En una ocasión yo estando sirviendo en el plan social había una persona que hizo un colmado porque a esa persona se le dio la confianza dentro de su liderazgo para que distribuyera a las personas necesitadas y hizo un colmado y ese no es el único colmado que se ha hecho de esa forma de esa forma no son pocas las veces yo no estaba en ese momento ¿cómo fue? ¿a quién te refieres que hizo un colmado vacío? Ah no, no, no yo tengo varias anécdotas varias anécdotas yo duré dos años en los planes sociales cuando Hipólito en los primeros dos años ¿y tú sabes Fulvio cuál es el gran problema de eso? que aquí mucha gente entiende que eso que es corrupción no es corrupción porque no viene del gobierno sino una buquedita que él tenía una buquedita y ese es el gran problema que nosotros la solución la vemos como búsqueda en muchos aspectos y cuando tú has tenido la oportunidad y no sacas nada ¿qué pendejo? Ah, era un pendejo no, no yo soy un pendejo a mí mismo me lo decían y iban y se sentaban en mi oficina y me decían buen pendejo en la misma cara entonces ¿qué sucede? los planes de entregar alimentos para que lleguen a las personas más beneficiadas tienen que tener una dosis de voluntad enorme también en los funcionarios que se desempeñan en esas áreas y no es absurdo ver la ausencia de buenos funcionarios en todos los niveles en eso en esa parte por eso yo critico lo que se ha hecho con Mildred porque Mildred tiene una vocación tiene una voluntad y son escasos los que se encuentran así con voluntad entonces aquí en San Francisco de Macorís por poner el ejemplo de aquí hasta tanto me demuestre lo contrario yo le doy la razón en parte a muchas de las personas que escriben ahí en esos chats porque he visto que no está bien organizado la distribución de los planes sociales aquí en San Francisco Marcos bien gracias a Fulvio Ureña por su comentario bueno en definitiva yo siempre entiendo que todas las cosas en la vida tienen matices muchas de las muchas de las opiniones que vierten nuestros televidentes la gente que nos llama o que no escribe no necesariamente son ciertas y no necesariamente son exactas y eso indica que realmente no es que no estén pasando quizás no están pasando o no está llegando la ayuda a la cantidad de gente que debiera de llegar pero la ayuda sí está llegando porque de alguna manera tiene que llegar porque si no se le armaría un problema tan serio al gobierno que no van a poder explicarlo a dónde se está quedando esa gran cantidad de ayuda a dos o tres gente nada más no puede ser lo que quiere decir lo que quiere decir que lo que yo quiero que veamos son los matices de la información porque ni es ni es santa ni es diablo al mismo tiempo o sea es un equilibrio y así es la vida la vida es amalgámica la vida no es en blanco y negro entonces como no es en blanco y negro dime dime sí solamente hacer una aclaración que recuérdate que la primera dama no tiene nada que ver con la repartición de alimentos sino con no 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 claro a través de la tarjeta solidaridad que en hecho yo tengo y lo dije el otro día y lo reconocí el otro día que hay gente como dice que hay que venden que son unos sinvergüenza que utilizan y dejan en puntos de droga esa tarjetita se la quitan a la vieja y la y la empeñan que con eso que ella está alineando me refiero a la primera dama que está alineando con gente que quiere insertarse que sin necesitarlo también con 26 mil pesos de salario eso es una eso es un aspecto del problema y con el que se está lidiando y que van a estar lidiando siempre porque aquí va a haber gente y políticos que van a tratar de burlar eso yo le aseguro a ustedes yo le aseguro a ustedes que hay políticos dirigentes que han intentado meter a su gente quizá gente que no lo necesita gente que tiene un buen sueldo hay de todo hay de todo entonces lo que hay que ver es los matices de la de la información bueno si alguien tiene algo más que aportar que aportar al tema yo pienso estoy con estoy con Fulvio en el sentido de que es correcto que los políticos se acostumbren a dar informe de los que manejan porque ese no es su dinero eso es dinero ajeno es dinero del pueblo dinero de todos nosotros que lo aportamos con los impuestos entonces creo que hay que desarrollar y forzar a que se desarrolle una cultura de la rendición de cuentas que usted hizo señores aquí se habla tanto de Duarte y a Duarte le sobraron unos chelitos dos o tres pesitos y hizo un informe y me dijo mire me sobran estos tres pesos aquí están señores pero tanto que hablamos de Duarte aquí hay gente que no calla que no abre la boca sin hablar de Duarte pues imítelo imítelo haga lo que él hizo amado adiós rogando y con el mazo dando dime sí y creo que esto ha sido parte de la debilidad del gobierno no informar lo que está haciendo a tiempo pero que también es un lío porque cuando lo informan dicen que están dando que están promoviendo las dadivas porque esto es una necesidad como como me distraña pero si es importante que cada cosa que el gobierno haga que tienen un grupo de gente pagas ahí para las relaciones públicas deberían estarlo diciendo deberían estar informando al tiempo por ejemplo aquí vino el plan social e hizo un operativo grandísimo que yo lo vi que no fue que me lo contaron que yo lo vi en vivo no fue que me lo contaron pero ellos no no promocionaron eso hacia afuera que debieron hacerlo incluso debieron decirle a este pueblo cuántas raciones se entregaron ese día que aquí habían alrededor de 100 camiones e hicieron varias brigadas en todo San Francisco de Macorís pero no lo dijeron lo vimos de casualidad en un live que estaba haciendo una página que se llama el filo de las noticias y entonces ahí pudimos percatarnos pero ellos no hicieron un informe de eso incluso una especie de rendición de cuenta del trabajo que se ha hecho aquí en San Francisco de Macorís pero igual también los comedores económicos que están haciendo según tengo entendido y según he podido ver un gran trabajo pero sería importante que ellos puedan decirle a este pueblo qué es lo que están haciendo diario y cuáles son los sectores a los cuales están impactando de manera directa y con qué cantidad de raciones por sectores sería muy importante que se le informe al pueblo y en cuánto le está saliendo eso al pueblo dominicano creo que haya estado creo que haya estado que haya estado la debilidad en gran parte del gobierno no informar que sus equipos de relaciones públicas no estén informando de manera adecuada dónde se está invirtiendo y cuánto se está gastando pedirle más incidencia pública más información al gobierno como que como que te faltó algo no 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 tú te has equivocado francis mira que lo que pasa lo que pasa es que con los con el gobierno y la información pasa como con los ayuntamientos y los abogados los departamentos los ayuntamientos sí los ayuntamientos han perdido la audición pero oye 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 esto el gobierno los gobiernos que hemos tenido prefieren pagarle a personas independientes o miembro de su partido o miembro de su organización que estén en los medios para que para que hablen bien y digan que todo está bien prefieren eso antes de tener un equipo de información profesional técnico que salga a la calle a decir que eso es lo que realmente está haciendo el gobierno eso mismo pasa con los ayuntamientos cuando tú ves que un ayuntamiento contrata 5, 6, 7, 8, 10 abogados y coge un sueldo y los reparte en dos o tres pesitos y contrata de abogados la mayoría de sus abogados no han leído ni siquiera la ley municipal en vez de tener un buen abogado que lo pueda defender cuando se le presente una situación ¿por qué tú crees que la mayoría de los síndicos que han sido llevados a la justicia tienen que contratar un abogado independiente aunque el abogado del ayuntamiento esté pero es porque no confían en la capacidad profesional del abogado que tienen en el ayuntamiento porque lo dividen en dos o tres muchachos recién graduados para cumplir con la responsabilidad del que hizo campaña o sea eso es lo que y eso por ahí es que va ya en el sentido lo ganó en el sentido de que realmente no informa adecuadamente los gobiernos no informan bien las cosas aquí nunca ha habido una información fidedigna bueno correcto alguien va como decía un no eso va a parar en el sentido si dime Carolina si dime ustedes han dicho importantísimo una de las cosas que realmente las veo mal es aprovechar esas posiciones políticas una labor que se hace en una institución para vender la imagen o sea cuando vienes a un funcionario cuando tú tienes a un director de un plan social de los comedores económicos como poner un ejemplo de cualquier institución del estado que tú eres la gente de su círculo es decir gracias a fulano de tal hemos hecho tal cosa pero bueno no eso no es correcto porque no lo está haciendo por un favor primero se le está pagando por eso que está haciendo y segundo lo está haciendo con recursos del pueblo que no son de él no hay por qué agradecerle yo estoy totalmente en desacuerdo con eso por ejemplo al director de los comedores económicos que es Juan Antigua no hay que agradecerle nada porque primero se le está pagando un sueldo por la función que está haciendo y segundo lo que está haciendo con los cuartos de nosotros pero igual tampoco hay que agradecerle nada a Mildred en el tiempo que duró ahí haciendo lo que estaba haciendo ni tampoco a Iris Guava a nadie ni siquiera al alcalde a nadie primero están ahí porque se le está pagando un sueldo y segundo lo están haciendo con el dinero del pueblo no hay que agradecerle nada sino exigirle lo que tenemos que exigirle que cumplan con lo que la ley le manda a cumplir y con eso basta por eso hago el comentario de alguien que se refería precisamente era el tema de los comedores económicos y decía gracias a bueno al director al señor no ningún gracias gracias por el esfuerzo que ha hecho se han repartido 70 mil raciones yo me preguntaba yo decía bueno que importante que haga una buena gestión pero agradecerle en ese nivel o en ese punto de que gracias a su esfuerzo no es un asunto que es gratuito que lo están haciendo que es con sus recursos que están buscando dinero o sea es muy importante Carolina es que nos nos hemos acostumbrado a recibir como favor lo que nos corresponde por dinero por derecho y ese es el gran problema del DAO o sea lo hemos criticado todos lo hemos criticado y las personas merecen reconocimiento o sea si tú estás haciendo la cosa bien es una motivación para seguir haciendo lo mejor pero de ahí hay una línea muy fina donde cruza al tumbar al estar tumbando polvo y generalmente lo hace la gente de su círculo para decir gracias a fulano el tumba polvismo usted es el mejor como usted no es nadie usted está haciendo las cosas o sea como que tú estás haciendo algo de manera gratuita de que tú no estás ahí para una función tú tienes un empleado privado y tú le resaltas sus logros tú le agradeces tú le das bonificación tú le das un regalo a final de año pero de ahí a decir que sin ese empleado no se puede hacer eso o que él es que está haciendo las cosas desde sus bolsillos hay una gran diferencia y nosotros debemos de romper con eso y la gente el ciudadano entender que nada nada de lo que hace un funcionario de lo que hace lo que se hace a través de las instituciones no es el dinero de ningún representante que está ahí y para eso se le para una vez una vez una vez que Y...